Música Adictos al peligro salen a raptar su presa Buscando un logro objetivo sin pureza Mide tus acciones o el resultado será la furia de aquel que todo lo ha creado Detente, ahora delincuente, que lo que mal chinicia de igual modo se termina Usa tu inteligencia y no para causarle daño al conocido o extraño que a tu lado camina Madres inconsolables han quedado al haber perdido a los seres más queridos No hay valor algún en el mundo que igual el profundo dolor de la muerte de gente inocente en el sector Calca en la noche, calca en la noche, al boya en el gueto buscando derroche Calca en la noche, calca en la noche, seguimos en el gueto y sin refloche Calca en la noche, calca en la noche, balboya en el gueto buscando derroche Calca en la noche, calca en la noche, seguimos en el gueto y sin refloche Cientos sombras, cientos sombras que me atentan, mi alma atentan Mi corazón se enfría y mis venas se calientan Perro gatillo, dinero, traición, muerte que ronda en el callejón Deshonor, falta de lealtad, sangre mata, sangre en la droga letal Hambre, miedo y frustraciones, sueños olvidados en rincones Ilusiones que se rompen como viejos paroles Es mejor no salir y buscar de su peligro Después de todos los sucesos la luna es el testigo Tantos rumores entre esquinas y avenidas El peligro que traen las noches frías Calca en la noche, calca en la noche, al boya en el gueto buscando derroche Calca en la noche, calca en la noche, seguimos en el gueto y sin refloche Calca en la noche, calca en la noche, balboya en el gueto buscando derroche Calca en la noche, calca en la noche, seguimos en el gueto y sin refloche Oh madre mía no digas que soy una decepción Soy un joven humilde y con buen corazón La hierba no es mala ni te hace malo Es la decisión de cada ser humano Y hay que vivir bien y ser feliz Siempre sonreír y seguir hacia adelante Aunque ven la calle, la gente de ti hable Las palabras vienen y van Y ahora dime quien me va a parar Yo te vi el poder para matar Y ahora con mi vida tu quieres acabar Porque soy un gañamán Y dime señor, como encontrar la salvación Si van por el camino de la perdición Pero yo sigo en conexión, planta meditación Las experiencias de la vida son aquellas que te enseñan A soportar la caída y a levantarte con la frente No es tú, recuerda que nadie es más que tú Por tener o no tener La vida se trata de tener corazón y amor Y no plata por montón